¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡No! ¡Manchis! Yo pensé que no tenía... ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Wow! Tanto... Tanto Flag Canyon ¡No manches! Ese era uno de los problemas con el Flag Canyon En... En... ¡Uh! En de siempre Que... ¡Ah! No manches ¡Ah! 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 ¡Ah baby! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre la horilla! ¡Corre la horilla! ¡El centro es el peor! ¡Lugar donde puedes estar en este mapa! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Fallé y ella no! ¡Madres! ¡Corre! 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 ¡No te escondas! ¡Yo tengo a alguien atrás! ¡Yo lo sé! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Muchas gracias a todos por jugar con nosotros! De gobernos aquí a jugar! ¡Estamos jugando! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estamos jugando! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! He was right there! No! ¡Wow, Alice! ¡What a chingónla! Me gusta como rebota todo por aquí No, yo solito What, no No, wow Que batallas, que batallas Un río, ay, me atare, me atare, me atare Oh, no es posible No es posible Oh, la mera trompa Ándele, compa No te la esperabas Dos No Ah, yo solito Corre, 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 escondete Corre, 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 corre Oh Oh, no Oh Por uno Oh, neta, neta Muchas gracias a todos por haber seguido Seguimos en el siguiente video Estuvo bien perrón Luego les enseño este Está padre también Seguimos en el siguiente video O 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